y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy se estaría desarrollando la gran final de la free free liga latinoamérica clausura 2022 en la cual pues ya nos notificaron dentro del juego que esto se estaría desarrollando el día de hoy 23 de octubre y junto con ello aquí nos mostraron algunos horarios de algunos países actualmente ya les tengo el horario de cada uno de sus países recordarles que para poder reclamar todas estas recompensas que están visualizando por aquí incluyendo el personaje tendríamos que estar llegando a una meta de 500 mil espectadores simultáneos al igual de ello recordarles que por una meta de 100 mil espectadores simultáneos vamos a poder obtener 5 tickets de la look royal de armas, 5 tickets de la look royal de diamante y 5 tickets de incubadora que van a poder visualizar por ahí ahora por otro lado si nosotros llegamos a una meta de 250 mil espectadores simultáneos vamos a poder obtener la caja elección de motes junto con ello la caja elección de paredes glue y ya por último vamos a tener este skin que estaría aplicando tanto para personaje masculino como para personaje femenino creo que muchos de ustedes ya vieron este skin sin embargo por ahí les paso a notificar que estaría aplicando para ambos personajes al igual de ello les voy a pasar a mostrar rápidamente estas cajas que actualmente yo las tengo dentro de mi inventario si no me estoy equivocando rápidamente se las voy a estar mostrando por aquí para las personas que aún no tengan conocimiento de cómo es que estarían funcionando estas cajas ya que realmente hay algunas personas que son jugadores nuevos y no tienen conocimiento acerca de ello para las personas que tengan conocimiento acerca de ello pues me gustaría que me hagan saber cuál de los emotes que se encuentran dentro de esta caja elección de motes van a seleccionar tenemos entre ellos pasos intercalados junto con ello también tenemos este otro emote que lleva por nombre shuffling también tenemos el emote sacudelo y ya por último tenemos el emote hola que wata fuck al parecer no lo tengo dentro de mi cuenta sin embargo pues sólo nos estarían dando una caja esta caja al momento de darle en abrir pues nos va a permitir poder seleccionar uno de estos emotes actualmente yo ya tengo tres de ellos sólo me falta poder reclamar este que de hecho creo que lo vamos a reclamar de una vez vamos a darle en elegir rápidamente por aquí una vez que tú le des en elegir efectivamente te estarían dando el emote como van a poder visualizarlo por aquí le vamos a dar en ok junto con ello también les voy a pasar a mostrar rápidamente la caja elección de pared de glue entre ellas tenemos esta pared glue espiritual que de hecho ya estuvo llegando hace un tiempo atrás para nuestra región tenemos la pared glue guardián esmeralda junto con ello tenemos la pared glue guardián de la muerte que van a poder visualizar por aquí esto formó parte de un evento de recarga junto con ello tenemos la pared glue dino que creo que fue la primera glue que vino con skin si no me estoy equivocando y ya por último tenemos la pared de glue espina espiga que ya llegó hace un tiempo atrás dentro de un evento de recarga como van a poder visualizar esas serían todas las paredes glue que va a contener esta caja la verdad en lo personal la única que yo no tengo sería esta pared glue que van a poder visualizar por aquí como es que estaría funcionando esta caja de igual manera al momento de darle en abrir te va a permitir seleccionar una de ellas en este caso si yo selecciono esta de aquí le doy en elegir y automáticamente pues me la estarían dando pero por el momento no voy a estar reclamando ninguna pared glue sin embargo les paso notificar como sería la temática de estas cajas que de hecho muy aparte ellos regresando por aquí a las recompensas nos mencionan que por una meta de 500 mil espectadores simultáneos vamos a poder obtener al personaje kenta que la verdad la habilidad no está tan épica sin embargo en caso de que lleguemos a la meta ya les estaré mostrando cómo estaría funcionando su habilidad y junto con ello también recordarles que nos van a estar dando también el paquete lujo y también 900 fragmentos universales para poder subirlo de nivel así que tomar en cuenta esta información ya que esto lo vamos a poder reclamar siempre cuando estemos llegando a la meta que nos están indicando por aquí al igual de esto también paso mostrarles rápidamente el horario de cada uno de sus países y el horario sería el siguiente para argentina chile uruguay paraguay y brasil sería a partir de las 3 de la tarde que van a tener que sintonizar esta gran final aparte yo para venezuela bolivia puerto rico y república dominicana tendrían que estar sintonizando la gran final a partir de las 2 de la tarde y junto con ello para colombia ecuador méxico perú y panamá sería a partir de la 1 de la tarde junto con ello para costa rica honduras guatemala el salvador y nicaragua sería a partir de las 12 del mediodía y ya por último para eeuu tenemos que el horario sería a partir de las 2 de la tarde como es que van a estar sintonizando esta gran final simplemente tendrían que irse rápidamente a las redes sociales bueno tendrían que irse al canal oficial de garena frifera y latan que van a poder visualizar por aquí actualmente tiene 11 millones 600 mil suscriptores el cual de hecho por aquí ya tenemos un pequeño estreno de qué hora estaría iniciando de hecho por aquí me dice que dentro de cuatro horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este vídeo faltaría para que esté iniciando esta gran final que de hecho en la descripción de este vídeo y un comentario anclado les estaré dejando el link de este en vivo para que ustedes simplemente le den clic y automáticamente los esté redirigiendo este partado porque aquí van a estar realizando la gran final la cual como ya les acabo de mencionar para mi país faltan cuatro horas para el país de cada uno de ustedes estarían visualizando cuántas horas estarían faltando ya que por aquí nos acaban de notificar esta información junto con ello también recordarles que para las personas que aún no tengan conocimiento cuáles son los espectadores simultáneos o las vistas simultáneas que nos mencionan por aquí que van a poder visualizar que tendríamos una meta de 250 mil espectadores simultáneos para poder reclamar esta recompensa pues esto estaría funcionando de la siguiente manera actualmente hay 476 personas esperando o prácticamente se podría decir 476 espectadores simultáneos esto quiere decir que estas 459 personas que están visualizando por aquí son personas que actualmente se encuentran esperando este en vivo así que para la una de la tarde tendrían que haber un total de 250 mil personas viendo el en vivo actualmente como ya les acabo de mencionar como no acaba de iniciar todavía esto actualmente hay un total de 459 sin embargo tendrían que ver un total de 250 mil personas que estén viendo el en vivo y de esta manera pues vamos a poder ganar estas recompensas que ya les acabo de mostrar al igual de ellos si llegamos a la meta de los 500 mil espectadores simultáneos vamos a poder reclamar el personaje que para ello tendrían que ver aquí un total de 500 mil personas viendo el en vivo así que tomar en cuenta esta información ya que de esta manera nosotros vamos a tener que llegar a esta meta si no llegamos a la meta lamentablemente no vamos a poder reclamar los premios en este caso por aquí van a poder visualizar que alguna de esas personas que están esperando el en vivo andan comentando por ahí sin embargo hasta el momento esto no cuenta como espectadores simultáneos ya que hasta el momento no ha iniciado la gran final la gran final estaría iniciando dentro de cuatro horas en mi país que de hecho como ya les acabo de mencionar en la descripción de este vídeo les estaré dejando el link para que ustedes simplemente le den clic y los esté redirigiendo este apartado de igual manera una vez más les paso a mostrar rápidamente el horario de cada uno de sus países que sería el siguiente argentina chile uruguay paraguay y brasil a las tres de la tarde para venezuela bolivia puerto rico y república dominicana a las dos de la tarde para colombia ecuador méxico perú y panamá una de la tarde costa rica honduras guatemala el salvador y nicaragua 12 del mediodía y para eeuu sería las dos de la tarde así que si le gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like eeuu ¡Suscríbete al canal!